Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Coronado y hoy traemos en esta sesión Ventaneando Ando a una comunidad que está cumpliendo 40 años, escúchalo bien, 40 años de fundada y es nada más y nada menos que Pilcomayo y quiero invitarte a que conozca esta gran aventura con grandes personajes de la comunidad, así que acompáñame. Mi nombre es Díaz, soy uno de los personajes que empezamos a buscar maneras de que todas las personas que no tenían casa, trajimos este terreno que tenía por nombre, había una graja que tenía por nombre Pilcomayo. Empezamos aquí a encontrar a la gente, cuando estaba un perro de la calle, él me seguía, Jesús García y mi persona, y está el señor Benjamín también. Bueno, aquí empezamos 60, 65 familias más o menos. A este barrio le pusimos Pilcomayo por la granja. En lo actual tenemos 374 familias más o menos. Hay que resaltar que aquí ya en la comunidad tenemos 40 años, empezamos aquí el 2 de febrero del año 82 más o menos. Y bueno, nos encontramos complacidos que las familias que hay actualmente son familias sanas y bueno, se saben convivir pues. Bueno, aquí seguimos conociendo un poco más de esta comunidad Pilcomayo. Y mira donde me encuentro. Me encuentro específicamente en una de las vías de servicio que es muy relevante para esta comunidad, al norte específicamente de Pilcomayo. Pero no quiero ser yo quien cuente parte de esta historia, sino el señor José Velázquez, quien lo tengo aquí a mi lado. Es él quien va a contar qué cuenta la comunidad. A ver, ¿quién nos dice? Bueno, en el momento que se empezó a hacer la comunidad, se empezó a fundar en el año 82. En este momento, bueno, ha crecido el barrio, porque ya legalmente cuenta con, hay tres hoteles y ya tiene zapatería, tiene talleres, mecánica y tiene también una carnecería. Y al hospital, pertenece al barrio. Mi nombre es Amado Amado. Soy de este sector aquí, Pilcomayo. Aquí vamos entrando a una parte que es la cancha. Pero en muchos años, esto aquí no era una cancha. En esta parte que ustedes ven aquí, que es casi el centro de la cancha. Ahí había un palo de ceiba. Era inmenso, este palo de ceiba era muy inmenso. Y en esta parte aquí, esto que ustedes ven aquí, que ahorita es la cancha. Aquí jugábamos metas, se jugaba tronco. O sea, también hacíamos una comunidad de astres creativos, pues 90-91. Hicieron un proyecto para llegar hasta hacer esta cancha. Aquí, bueno, hicieron la cancha. Comunidad alegre, porque ya pudieron tener una cancha. Bueno, señores, y hasta aquí llegamos en esta comunidad. Tu comunidad, una comunidad que pertenece a nuestra amada Yaritagua. La comunidad de Pilcomayo, quien está celebrando 40 años. Pues, te esperamos en otra sesión de Ventaneando Ando para seguir conociendo un poco más de nuestro Yaritagua al día. Chao, chao.